Poco me preocupa el resultado Y poco a mi me importa toda la guila que has follado Poco me preocupa el resultado Y nunca tengo prisa, nunca voy a ningún lado Poco me preocupa el resultado Y poco a mi me importa cuánta plata tú has ganado Poco me preocupa el resultado Tampoco me interesa en cuáles clubes has tocado Ya vengo entrando escena Buscando mejor precio, más barato por docena No quiero hacer millones, solamente la quincena Me siento como Orión a la cena La que te da la abuela si termina toda la cena Y todos estos raperitos son la sopa o la avena En resumen sopla avena, todo dice lo que gasta, ninguno enseña cartera Me odian todas las exes pero me aman las nueras Tu novia a mi me trata como trata de mis nuevas No busco aceptación, pero esta a mi me encuentra Fluye entre líneas como niña en doble cuerda Me mantengo enfocado del segundo y nadie acuerda Me siento como Jordan cuando tiro solo cuerda Más siempre como Rodman, nunca bajo la defensa Desde el 96 lo amaldijo, mi presencia Era botella, mi sudor y lo venden como una esencia Tanta letra en mi cerebro y no escribo lo que escribo Pa' que nadie esté de acuerdo Desde el coles colador de mis recuerdos Después de 10 cervezas todo se ve blanco y negro Poco me preocupa el resultado Y poco a mi me importa toda la guila que has follado Poco me preocupa el resultado Y nunca tengo prisa, nunca voy a ningún lado Poco me preocupa el resultado Y poco a mi me importa cuanta plata tu has ganado Poco me preocupa el resultado Tampoco me interesa en cuales clubes has tocado Modales en la mesa, pero no en la barra Guila fuera de mi liga igual saco yo la cara Y si que sale cara esta broma de los tragos Me fumo mi salario, pena 16 de mayo Me siento como corrí, esta guila son estrés pues nunca fallo Me ocupo un auto rojo con emblema de un caballo Yo ocupo a mis compas o a mi sangre que es lo mismo Matando en el abismo Vengo tirando, matando, aquí en Marroco uno cuanto Quemando todo lo que tengo En ropa nueva y zapato y aunque me tiren por pato Y aunque me tiren por kilo Vamos buscando progreso, jalando siempre del hilo Me siento como cuchillo, nunca me agarren del filo Y si me llevo a la cama ya sabes como termino Ya tengo ojos en la espalda, ya sabes todo lo miro Y paso, paso tranquilo Poco me preocupa el resultado Y poco a mi me importa toda la cuila que has follado Poco me preocupa el resultado Y nunca tengo prisa, nunca voy a ningún lado Poco me preocupa el resultado Y poco a mi me importa toda la cuila que has follado Poco me preocupa el resultado Y nunca tengo prisa, nunca voy a ningún lado